Este bolivito es muy padre de algunos años que le interpretaron mucho de los invasores esto que dice así Saber que aquel amor que me juraste no es mi mano No era mi rumbo y al tomarlo me hizo daño Voy a decirte hoy lo que queda de tu amor Sabes, en mi corazón hay una forma de olvidarte He descubierto que en mi vida nada vale Y tu recuerdo un nuevo beso lo borró Sabes, ya no me importa si te miro con cualquiera Y si te usé fue como un mueble de madera Que se maltratan, dicen, era y se acabó Sabes, ya no me importa si te fuiste de mi lado Y si regresas no me busques, oye el clavón Donde colgase un falso amor y se cayó Sabes, ya no me importa si te miro con cualquiera Y si te usé fue como un mueble de madera Que se maltratan, dicen, era y se acabó Sabes, ya no me importa si te fuiste de mi lado Y si regresas no me busques, oye el clavón Donde colgase un falso amor y se cayó Un saludo para todos